Yo no he hecho esa lengua, una toda señaba Seguí en Zazia, en Zazia, en Zazia, en Zazia, en Zazia En Zazia, en Zazia, en Zazia Tu le le gá, lona, tu le le gá, lóncho, thávimé chanom, vimbaoji re vya Seime be a pa, o, seime nie pa, nao ti ao kusha o me gna Seime be a pa, o, seime nie pa, nao ti ao kusha o me gna Y lo nene, lara, tec tuya u teca, nao ti ao kusha o dora Tabe me gna, o, seime nie sia, tu ma vallida llinebra Tipi keba, mimi keba, tec nao ming maluji la mi vya Tipi keba, mimi keba, tec nao ming maluji la mi vya Dhi lune ni vya jatumse tire kha, ao se aadok kha un na Dhi lune ni vya, o, seime nie pa, nao ti ao ming maluji la mi gna Seime be a pa, o, seime nie pa, tec nao ming maluji la mi gna Seime be a pa, o, seime nie pa, tec nao ming maluji la mi gna Seime be a pa, o, seime nie pa, tec nao ming maluji la mi gna